El título de la lección del martes es lo siguiente, De los abismos de la tierra. El título de hoy es una referencia al Salmo 71, 20, que dice, Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. En la hora de la angustia y la persecución, el salmista aquí encontró consuelo y motivación. Ese Salmo debería servir para motivarnos también a nosotros hoy. Cuando tú mires a tu alrededor y no ves ninguna salida, cuando te sientas engolido por los problemas, ¿sabes? Esas situaciones en las que parece que te han enterrado vivo, no hay salida. Es importante que recuerdes que Dios te está mirando. Te acompaña y no te dejará solo en esto. Recuerda esto, tú no estás solo. Las pruebas con la presencia de Dios no te destruirán. Saldrás más fuerte y mejor del otro lado. Ese Salmo tiene una aplicación más amplia también. También apunta a la resurrección final. Cuando las sepulturas se abran y la muerte devuelva a los que pertenecen al Señor. Dios los sacará de las profundidades de la tierra. El salmista expresa la esperanza de que si bien Dios le ha mostrado grandes y penosos problemas, que pueden abarcar toda una vida y no solo su debilidad y adversidad actuales, el Señor lo revivirá de nuevo. El texto dice literalmente, te convertirás y me mantendrás vivo. Me harás vivir. Así será levantado de las profundidades de la tierra. Qué bueno es saber que Dios está con nosotros en esta vida. Y sin embargo, nos ofrece la vida eterna después de todo lo que pasamos aquí. Así que llena tu corazón hoy con esta bendita esperanza. Que encuentres fuerza en esta verdad. Un fuerte abrazo, bendiciones y nos vemos mañana. Adiós.